Hola, buenas tardes a todos y todas. Pues les cuento que estamos llevando un juicio de alimentos en el que... Bueno, esta persona puso sus bienes a nombre de todo el mundo menos de él. O sea, lo único que tiene a su nombre, a su nombre suyo de él, es una casa que tiene en copropiedad y que por lo pronto ahí fijamos el embargo sobre los alimentos. Los alimentos tienen dos cosas que hay que acreditar. Uno, la necesidad, que en teoría está preacreditada, o bueno, no en teoría, lo que dice la Corte es que está preacreditada. Y lo segundo es la posibilidad de que estos alimentos sean pagados. Este señor, a pesar de que fue secretario de Gobernación, de que fue diputado federal, de que fue diputado local, de que tiene negocios hasta con Juan Pitas y el señor de las papas, puso todos sus bienes a nombre de sus papás y puso también sus bienes a nombre de, pues por ejemplo, de una pareja alterna que tuvo en su... Mientras estaba casado, tuvo una pareja alterna con la que tuvo tres hijas y a nombre de ella bajó un crédito por 200 mil pesos de zagarpa, de los que estoy segura ya no vio un peso y todo se lo dio, todo se lo quedó él. Bueno, mejor le dejó 10 mil o yo qué sé. Pero bueno, el caso es que siendo diputado federal, presidente de la comisión o secretario de la Comisión de Agricultura, tuvo bien bajar ese crédito, por ejemplo, del que él fue beneficiario, evidentemente, en uno de sus ranchos. Y por esta razón, porque todo está a nombre de todo mundo menos de él, solicitamos diferentes oficios a nombre de todos sus testaferros y a nombre, bueno, de sus prestanombres, pues. Y ya no los habían aprobado en el juzgado segundo de lo familiar de Cholula. Porque lo difícil en estos casos es acreditar cuando esta gente tiene las cosas a nombre de otras personas. Ya no los habían aprobado y, sin embargo, el SAT tuvo a bien contestar que no nos iba a dar ni madres, bueno, así no lo pusieron, pero básicamente, porque no son parte en el juicio los testaferros. Pues ya sabemos que no son parte en el juicio, cabrón. Es parte de una investigación. Y la verdad es que por hacer las cosas rápidos, en lugar de promover el amparo, lo que hicimos fue pedir al juez, bueno, a la jueza segundo de lo familiar de Cholula, que nos diera otra vez los oficios. Y en lugar de darnos otra vez los oficios, lo que hicieron fue confirmar lo que había señalado el SAT. O sea, el SAT se puede pasar por los huevos, la orden de una jueza, y la jueza puede cambiar de idea cuando el señor los vaya a ver. Está muy bonito esto, llegaremos hasta donde tengamos que llegar, pero es un absurdo, es un litigio hacia arriba, y siempre es así para las mujeres, y luego ustedes, mientras el señor da un pinche peso, o da lo que sea, bueno, es más, mientras el señor da el 10% de la pensión fijada por el juez. Porque según él, según él, y estas mamadas, según él se demanda a quienes cumplen y no a quienes no cumplen. Si hubiera cumplido no estaría demandado, de entrada, pero bueno. Da el 10% de lo que tiene que dar, le vale madres, y, o sea, mientras tanto, obviamente, ¿qué es lo que pasa en estos asuntos? Pues las mujeres nos endeudamos, ¿no? Porque los niños comen igual, los gastos son los mismos, cabrón. Y, claro, llevan un juicio hacia arriba para que tú firmes cualquier pendejada, pero pues resulta ser que aquí la clienta no va a firmar cualquier pendejada, y va a llegar hasta donde tenga que llegar. Así la tengan así, cabrón, así tenga que vender el alma al diablo, este juicio se acaba y se acaba bien, y si lo tienen que resolver los federales, como siempre, así se va a resolver, y a la chingada. Ah, por cierto, ojalá y Fiscalía ya pueda judicializar la carpeta de investigación, porque llevan mes y medio judicializando esa carpeta, que ya no tienen nada más que agregarle, cabrón. Que ya tiene todo y no la pueden, pinches, judicializar. Ojalá, si no es mucha molestia, pudieran, ¿verdad?, lo que viene siendo judicializar esa carpeta de investigación. Porque sí, efectivamente, puedo irme a un control judicial, pero en lo que me va a dar el control judicial pasan tres meses. Ustedes se preguntan, ¿por qué las mujeres no demandan?, ¿por qué no denuncian? Bueno, pues por estas mamadas. Porque los que tienen las alianzas, el poder económico, y las alianzas arriba para llamar y hacer pendejadas, son ellos. Y no todas las mujeres tienen el tesón, ni las ganas, ni el capital para sostenerlo. Así de huevos. Pero bueno, sean felices mientras yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. En fin.